Bueno, y a propósito de preocupaciones y de contingencias en el barrio Cabañitas de Bello, también la hay. La intensidad de las lluvias ha empeorado la situación de cinco viviendas que lindan con la quebrada a la madera. La creciente dejó expuesto el alcantarillado. La problemática de la quebrada a la madera en Bello se refleja también en la parte media de la cuenca hídrica, donde tres viviendas se encuentran en riesgo. Uno de los afectados, quien es tecnólogo forestal, ha monitoreado de cerca la situación y teme una tragedia. Hay una excavación de laderas, se han generado ya movimientos en masa. Ya ha habido un movimiento más de, en los últimos años, ya de cinco metros de, digamos, de faja que se ha perdido. Y hay ya un problema de grietas en las casas. El afectado ha realizado durante 14 años registros de precipitación de la quebrada. En los primeros 15 días de junio, estos han superado niveles históricos. No había un mes de junio con un acumulado de precipitación en sus primeros 15 días de 315 milímetros al día de hoy. Los vecinos del sector han enviado derechos de petición al área metropolitana, quienes después de realizar visitas aseguran que la situación podría generar el escenario de riesgo por avenida torrencial. La administración municipal también responde. Hoy las fuertes lluvias nos han llevado a que en varios sectores diferentes tengamos situaciones complejas. Debemos de tomar la decisión de cuál es la ruta que vamos a seguir y a dónde debemos de apuntar con base en los recursos que aún tenemos. Cuando se registran fuertes lluvias, las crecidas de la quebrada en ese punto de la cuenca alcanzan una altura de hasta cuatro metros. La mala disposición de residuos sólidos unos kilómetros arriba empeora la situación.